Escuchamos ahora al padre Goyo Valenzuela desde la parroquia San Juan Bautista. En un pueblo muy lejano, cuenta así esta historia, vivía una familia, papá, la mamá, los hijos, varios hermanos, parientes, que vivían peleando, no querían hablarse, discutían, se miraban y discutían. Un buen día el padre de familia le propuso a los hijos, vamos a hacer un ejercicio. Durante una semana vamos a cargar en una mochila cada uno de nosotros papas verdes y escribir los nombres de las personas a quienes nos cuesta perdonar las ofensas que nos hicieron. La familia estuvo de acuerdo y comenzaron a escribir, a juntar papas y escribir. Y evidentemente eran muchas las papas que cargaron en la mochila con los nombres de ellos mismos, sus parientes, que tenían que perdonar. Y andaban durante todos los días cargando las papas. Claro, cuando pasaban los días, las papas empezaban a pudrirse, ellos comenzaban a sentir el olor de la podredumbre, empezaban a estar más pendientes de eso, les pesaba a las papas, hasta que un día tuvieron que deshacerse obligadamente. Fue así entonces que el papá le dijo a sus hijos, a sus familias, creo que esto nos pasa cuando no queremos perdonar, estamos más pendientes de lo que nos pesa, del dolor, que nos causa cargar estas papas, de la podredumbre, y no de liberarnos y soltar aquello que en realidad nos da mucha paz. Entonces, en primer lugar, el perdón no te pertenece a vos. El perdón es un regalo que nos da Dios, que nos invita a compartir para regalar porque Cristo perdonó. ¿Por qué no perdonar en la familia? ¿Por qué no convivir? A veces decimos, si no te gusta, andate, no te soporto, pero no pasa por irse, sino cambiar. No pasa por pedir solo perdón a Dios, sino cambiar y perdonarnos entre nosotros. Entonces quiero terminar esta reflexión del perdón, invitándote a que perdones, a que sueltes esas papas que te cansan, que perdones a tus seres queridos, que pidas perdón, y que hagas conmigo esta oración. Esta oración que se atribuye a San Francisco Javier. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Señor, santifica y bendice a esta familia, quienes están mirando este mensaje. Sana el corazón de aquellas personas heridas por las ofensas. Ayúdalos a perdonar. Y que descienda tu bendición y tu paz en todos los lugares, en todas las familias, en todas las mesas que están compartiendo el pan. Y que puedan, después de este momento de reflexión, reconciliarse y pedirse perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.